Suenito victorias, diciendo cantares Marinos del Somu, naveguemos los mares Nuestra bandera es desplegada en los vientos de alta mar En las doscientas millas, el emblema nacional Su sol y su luna, vigías constantes De noche y de día, marinos mercantes Somu, 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 orgullo nacional Somu, 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 con mucha fe y paz Marineros con valor sobre el radio mar Vezcadores en los ríos de nuestro litoral Somu, Somu, querido, tu nombre de gritar Formando mi camino otra vez De noche o mar Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente nos encuentra una nueva edición de Somu TV Aquí en Necochea 1133, Barrio Porteño de la Boca En la vieja sede original del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos Hoy convertido en Mutual, un centro de reunión Para toda la comunidad del Barrio Porteño de la Boca Barrio Porteño si los hay Claro está, en el día de hoy nos encuentra un programa especial Donde participaremos de una reunión de la UDAI, de la ANSES Este centro de atención rápida Para evacuar cualquier duda o consulta Que tenga que ver con, por supuesto La problemática de las personas que necesitan Por supuesto la asistencia de la ANSES Subiremos las históricas escaleras Más de algún trabajador marítimo Que quizás esté viendo este programa Y que ha transitado años atrás Estas escaleras Fíjense el detalle Mármol totalmente desgastado Aquí se ve perfectamente la erosión del uso Una escalera histórica que hoy nos encuentra Con esta misión de asistencia social Con la UDAI de aquí del Barrio de la Boca De la zona de esta comuna Acompáñenos Bueno, nos vamos acercando ya al lugar de reunión Donde conoceremos por supuesto cada uno de los detalles De esta charla informativa Estamos acá porque bueno Nos invitaron acá del SOMU A la ANSES A la UDAI Barracas Que somos efectores de la comuna 4 Que lo que yo quiero es laburar en red Con cada asociación Con cada organización Con cada institución de la comuna Para tratar de canalizar las dudas Para conocernos Ver cómo laburamos cada uno Para aceitar el laburo en red Que es súper importante Súper necesario Nosotros somos la seguridad social del barrio Abarcamos Boca Barracas Así que bueno Estamos acá en el SOMU Que es la Boca Y estamos con algunos vecinos Que tienen algunas dudas puntuales Para subsanar esa duda Y además bueno Presentarnos Contar cómo laburamos Tienen muchas consultas sobre jubilaciones Sobre la nueva moratoria Lo importante de lo que es la nueva moratoria Para todos los jubilados Que sin este proyecto político Nacional y popular Nunca hubieran podido acceder a una jubilación Entonces eso significa la seguridad social Que una persona que nunca tuvo aportes O un laburo digno O sí digno Pero sin aportes Pueda hoy tener su jubilación Después bueno Muchas también dudas Respecto a los beneficios de la tarjeta argentina Que es para jubilados y pensionados Que está muy buena Así que voy a dar El martes 20 del 10 A las 14.30 horas Va a haber un operativo en la UDAI Sobre tarjeta argentina Para informar a todos los jubilados y pensionados Que sean beneficiarios de ella Cuáles son los beneficios Los accesos Los créditos Y los préstamos Sí Así que bueno ¿De por qué salió el enlace? ¿Cómo surgió esta conexión con el SOMU? Para poder tener estas charlas Con los vecinos de acercamiento Bueno Yo lo conozco personalmente a Carlos Milanesi Yo milito acá en el barrio Hace más de 13 años Nací en Boca Barracas Milito en el barrio Amo, estoy enamorada de estos barrios Así que bueno Nos conozco a Carlitos Entonces bueno Laburamos hace mucho tiempo juntos Y bueno Ahora que soy la nueva jefa de la UDAI A él se le ocurrió Contactarse con Con Ana Molina Para venir a reunirnos Y empezar a ver Cómo canalizamos las dudas Y demás ¿Este espacio de conversación Se va a usar de manera habitual O fue solamente para el día de hoy? No, no Por supuesto La idea es Que nos juntemos Mensualmente O trimestralmente Digamos Pero que tengamos conexión Y si tienen algún caso Puntual y particular Que sepa que también Lo pueden canalizar A través de la jefa de la UDAI ¿Sí? Y también Bueno Contarles Cuáles son las modificaciones Que yo estoy haciendo En la UDAI Para mejorar la calidad de atención Del que el vecino Pueda acceder a la UDAI Y irse con todos los trámites realizados Y los que no se pueden resolver En ese mismo día Por lo menos Con el asesoramiento pertinente Para volver Con los papeles Y demás Y se solucione cuanto antes ¿Sí? Porque la idea De la mejora De la atención Es hacer las modificaciones Para Digamos que Hay Un caudal De 400 500 O 600 Personas diarias Bueno Agilizarlo ¿Sí? Ver de qué forma Se puede ir Íntegramente Con todas las dudas Y consultas Así que bueno Yo estoy haciendo modificaciones Tanto De infraestructura Edilicias Como en recursos humanos ¿Sí? Para que ello suceda Y no haya una cola Larga Digamos El vecino Digamos No está la cola Cansado Y se vaya a su casa Así que Es con tiempo Y es arduo Pero bueno No voy a bajar los brazos Y no voy a descansar Hasta que así sea Y el sindicato De los marítimos Que él correspondía Dice que Me tienen que dar Una pensión No sé si es así o no Yo no fui a ningún lado Todavía A asesorarme En ningún ámbito ¿No? Ya fui a Abogado Milanesi Una vez más Nos encontramos aquí En la mutual Del sindicato En la boca Con actividades Para la comunidad Sí Ahora En estos momentos Nos visitan Las máximas autoridades Acá del Uday Comuna cuarta De la calle Patricio La compañera Barbie Carrera Y otro integrante Del ANSES Que vienen acá A tu propia casa Hablar con los vecinos Y responder A las necesidades Que tienen ellos De preguntar Tal o cual Cosa que le puede Beneficiar En su vida normal Y esto Se agrega A tantas otras Actividades Que se hacen En la mutual Este es el resurgimiento Del viejo edificio Son poco menos A cinco de la tarde Y ya viene La movida Si la cámara En el momento Se da vuelta Vamos a ver Que ya están entrando Los chicos Para karate Y ya van a entrar Los un poquito Más jóvenes Para boxeo Y ya hoy Tienen también La gente De la comparsa O sea que Este es el El logro Que no toca A su fin Esto recién Está comenzando Hasta yo Me llevo La sorpresa Porque no puedo Estar por el tema Laboral De gremio Tener que estar Haciendo otras cosas Y vengo Y te encuentras Con pequeñas cosas Tratar de darle La solución Porque Esto Ni yo mismo Me doy cuenta De la actividad Que está tomando Que ya está Realmente Es un logro Lo que no ha ocurrido El reconocimiento Del barrio Lo importante El reconocimiento Del barrio De la gente Pasó algo importante El otro día Un hecho desgraciado Con Donde Un edificio Acá cerca Se encendió Y se tomó Se pusieron de acuerdo Todo Que si había Alguna Donación Como suele ocurrir Nosotros Tenemos un pueblo Que es muy Muy recurrente Cuando pasa algo Y pidieron Como base Que fuera Este edificio O sea que No es solo Por la estructura Por la historia Sino por lo que Se consiguió Acá a través Del respeto Acá hay una Hay una línea Que no se puede pasar O sea Hay instancias Donde la persona Si tiene que recurrir A un abogado Para apelar Pero antes Puedes hacerlo A través Nuestro Sin necesidad De que Pongas un abogado Ah bien Bueno El Sacra Nació en Tucumán Y por lo tanto Está en todas las provincias Algunas provincias Y nosotros Decíamos que también Podría estar En el conurbano Bonaerense Y por qué no En los barrios De Buenos Aires Entonces Las mujeres De los barrios Han pedido Estar Tener un Sacra Que vendría a ser Como la subsede En su barrio Para Tener Claro Cuáles son sus derechos Y de paso Tenerlo como herramientas Para poder promoverlo Que es lo que hace el Sacra Promover derechos En este caso La charla En la que participás Con la UDAI ¿Cuál fue Cuál es el objetivo De esta reunión Y cuáles fueron Las dudas planteadas? Se llama A la UDAI Acá Al Somu Que ya que es referente En este barrio Que está en Barracas Se llama Para que Se las convoca A las chicas Para que le dé Una herramienta También a las mujeres Y salir de aquellas dudas Que tienen Sobre Argenta Y sobre todo Ese abanico importante Que tiene La ANSES Y descifrarlo Y ahí se saquen Todas las dudas Cómo hacer Cómo me voy a jubilar Y cuántos años me faltan La Argenta Para qué La necesito O si la quiero o no Y en este caso También trabajamos Con el formulario 273 Que es el formulario Del salario familiar Que nosotros como SACRA Lo promovemos mucho En casi todas las En toda nuestra sede El sindicato puntualmente Está en ciernes En pleno desarrollo Están en tratativas Y trabajo avanzado Para la constitución De la obra social Contanos un poquitito También este desarrollo Y este trabajo Que las encuentra hoy Claro El SACRA nace Con tres banderas Cuatro banderas Tener un sindicato Tener la obra social Tener la jubilación Para las amas de casa Y el salario de las amas de casa Tenemos ya el logro De la jubilación Tenemos el logro De la obra social Que es muy importante Para que la mujer Sea titular De ese derecho Y el hombre Pasa a ser Digamos Como se dice Adherente Entonces Nos sentimos muy orgullosos De tener esta obra social Y de estar cada día Creciendo En todo el país Y en el conurbano también ¿Cuál es la importancia Que tiene para ustedes Este tipo de reuniones Con los vecinos? Primordial La idea es de que El vecino Se acerque a ANSES Y si el vecino No se puede acercar a ANSES Por cualquier motivo Que ANSES se acerca al vecino ¿Ustedes encuentran Entre los vecinos Ignorancia En algunos de los Lo que sería quizás Programas de asistencia No solo digo Desde el operativo Sino que Directamente desconocían La existencia de algunos? Si Si Mucha gente Desconoce la existencia Y mucha gente También cree que Se puede acceder A ciertos beneficios A través de abogados O gestores Y la idea es que A la gente Le quede claro Que no necesitan Ni de abogados Ni de gestores Que se pueden acercar Y que nosotros Nos encargamos De solucionarle los problemas ¿Cuál es el perfil Más que nada De gente? Si bien la reunión De hoy Aquí en este lugar Son todas mujeres Amas de casa ¿Siempre es este El perfil De la población Que recibe la ayuda? ¿O es más amplio El abanico? No, es amplio El abanico En ANSES Tratamos de cuidar Todos los momentos De la vida de una persona Del momento que nace Hasta el fallecimiento Porque también existe Un beneficio Que se llama Subsidio de contención Familiar Que es una manera De ayudar A las personas A los familiares De la gente Que fallece Que es jubilada O pensionada Y puede cobrar Un beneficio Que es una ayuda Por el subsidio De fallecimiento Acá hoy Puntualmente ¿Cuáles fueron Las consultas Más recurrentes De la gente? Sobre todo El de jubilaciones Y pensiones Esto de Creer que necesita Un gestor O un abogado Para acceder al beneficio Y dejarles en claro De que no es así Yo quería saber ¿Hasta cuándo Esta moratoria? Porque posiblemente Yo el año que viene Podría empezar No sé si podría empezar Yo cumplo El año que viene ¿Cuál es la importancia Que le dan A las reuniones De este tipo Acá? Y bueno La reunión importante Es porque Hay mucha gente Que tiene dudas Y entonces Lo mejor que hay Es que Tengamos la posibilidad De que ellos puedan Venir acá Porque muchas veces Cuesta un poco Ir para allá Y entonces Si tenemos la posibilidad De que ellos vengan acá En un lugar Un espacio Donde que El SOMU Uno da la posibilidad De poder hacerlo Y bueno Invitar a la gente Para que se saquen Las pequeñas dudas Que tienen Y que se queden tranquilos Una solución Se les va a dar Un ejemplo Por ahí Para tener en cuenta Que sirva quizás Para quienes estén Viendo el programa Ahora De alguna duda Que se fue planteada Y bueno Encontró su respuesta O solución Bueno Por ejemplo Cuando uno va al banco Y cobra sus saberes Este Yo tenía mucha duda En que la plata Si no la retiraba ANSES me la retiraba Resulta que no es así Queda estancada Pero no es que ANSES me la retira Y se necesita hacer Un nuevo trámite Claro Un nuevo trámite Para que esa plata Vuelva a mí Pero está disponible Para usted Exactamente Sí, sí Sí, no ANSES no se queda Con la plata Simplemente Que Tarda un poco más Porque ella No cobró En el tiempo Y forma Que tenía que haberle hecho Y entonces Por eso Se lo atrasan Pero no El ANSES no se queda Con la plata Ni nada por el estilo Estas reuniones Vienen a ser útiles Para ustedes también Que están en contacto Continuo Con otros jubilados Que necesitan Solución Sí, sí Yo por ejemplo Me gusta venir A estas reuniones Porque así A su vez Ayudo a mis compañeros Algunas dudas Que ellos tengan Y también Los puedo acompañar Y del barrio porteño De La Boca Nos trasladamos Al barrio 9 de agosto En el partido De Quilmes Vamos a compartir Un evento solidario Una entrega de alimentos Además de alguna jornada De capacitación Si se quiere Con los chicos Del comedor 9 de agosto Aquí en la ciudad De Quilmes Acompáñenos Trabajadores De diferentes secciones Marítimas Están acá presentes Eduardo 25 años De trabajo solidario En el barrio Atendiendo a 100 chicos Entre los turnos Mañana y tarde Contanos un poco Cómo surgió La necesidad De hacer este trabajo Acá Bueno El asunto era Es que había Una decadencia Hace 25 años Nos juntamos Un grupo de personas Que teníamos La necesidad De tener una tierra Después Cuando empezamos A tener la tierra Sentíamos la necesidad Que había gente Que la pasaba mal Inclusive yo Entonces empezamos A ver Cómo le encontramos La vuelta Para poder Tener Por lo menos Lo mínimo necesario Pero después Empezamos a dar cuenta Que dentro De lo que yo Poco que me Tenía O lo que poco Me faltaba Había gente Que era Que más necesitaba Entonces Se empezó A comprometer A los jóvenes De acá Entonces nosotros Con un aporte Que hacíamos Lo que estábamos Trabajando En ese tiempo Algunas mamás Que trabajaban Dejaban A los chicos A cuidado De acá Entonces Empezamos A Ellos dejaban La moneda También Empezamos Sí Empezaron a dejar Para poder Pero todos Son merederos Cartoneros Hoy por hoy Los voluntarios De este centro Son cartoneros Gente En situación De vulnerabilidad Sí, sí, sí Mal que mal Me acuerdo que Había carritos Acá No sé Todo el mundo En un tiempo Después sí Eran algunos Con camiones Pero no propios Pero sí Eran Gente que hoy Todavía hay dos Tres acá Que también Pobrecito Me da pena Verlos Pero bueno Ya son gente Media grande Y después hay gente Que no tiene No tiene los medios Entonces nosotros Son jubilados Pero no alcanzan Entonces tratamos De contenerlos Yo tengo una Diplomatura En economía Social Y solidaria Yo veo que sí Hay una gran carencia De papá Comprometido Con su propio hijo No digo con plata Pero los aspectos A un niño Yo creo que a veces A un niño Es tan fácil De conformarlo Con poco Entonces Ahí es lo que yo veo Que arranca un poco Los aspectos Yo no sé Hay chicos Que pobrecitos Son Tienen Tienen la desgracia De tener el vicio Tienen la desgracia De tener el vicio Entonces esos niños Por ahí el papá Como está en otra situación No ve La realidad Alrededor de él Mucho padre Adicto al Paco En situación De delincuencia Sí, sí O los algunos Los que están acá Algunos tienen Los papás presos No todos Pero hay dotres Que son papás Y que están Las pobrecitas Las mujeres Son las que hacen Todo Ahora sí Todos tienen Una gran mamá Todo Lo único que le falta Es un papá Bueno El hogar Se fue construyendo Con la contribución Del Estado ¿A partir de qué momento Comenzaste a recibir La asistencia del Estado? Bueno Nosotros No tengo bien preciso Pero yo me acuerdo Cuando el presidente Kirchner Era presidente Él vino A iniciar la obra Acá al frente Paró en un campo allá Y ahí se interiorizó Porque Canal 13 Unos días antes Me había hecho una nota Sobre la situación Del barrio Entonces Ahí empezó mi mejora Tal es así Que a la semana Que salió la nota Fue a Cáritas Y le dijo Que a mí Me tenían que atender Urgente Dice que había un revuelo Y que de la noche A la mañana Conseguí cosas Que nadie Podió conseguir En años ¿Y cómo llegó El contacto Con el sindicato De los marinos? Con el SOMU ¿Cuál fue el contacto? Yo pertenezco A un equipo De gente Que se llama Colegio a pie Aparecieron Los cosquisitas Y en los cosquisitas Aparecieron En sindicatos De marinos Tal es así Que después Que ustedes Conversaron Conmigo Que iban a hacer acá Vino Petrogas También Y me donó Ahí yo les mostré Las seis cajas Grandes Que hay de juguete Que son para el día Del rey Para ellos Y ahí están Todos almacenados Guardados Bueno Esas son las colaboraciones Gente como usted Los cosquisitas A nosotros Lo que le digo Ya por ahí No necesitamos mucho Lo material La contención Porque si usted viene Y me deja Una taza de leche Y se va Ahora usted Me trae media taza de leche Y queda compartir Con mi niño Tiene otro efecto Estamos con los muchachos Trabajadores marítimos Y bueno Llegamos hasta acá Por diferentes charlas O con la misión De hacer algo De tratar de ayudar Al prójimo A los que En realidad Les hace falta Que bueno En este caso Nos decidimos A ayudar A los comedores A los comedores De los chicos De los niños Que es donde Estamos hoy ¿Cómo llegamos A este comedor Acá en Quilmes? Llegamos a este comedor Porque bueno En diferentes charlas Que tuvimos Nosotros El equipo Que estamos acá Reunidos Decidimos Que bueno Que cada uno Iba a aportar Con un comedor De su barrio Y bueno Yo aporté Yo soy de Bernal Partido de Quilmes Y bueno Fui viendo En la zona El comedor Que más necesidad Tenía O que menos Apoyo O recursos Tenía Y bueno Surgió este comedor Que es el 9 de agosto Que se llama así Porque está En el barrio 9 de agosto Acá en Quilmes Y bueno Acá estamos Trabajando ¿Cómo fue El operativo De bueno ¿Qué es lo que se Con lo Con qué se contribuyó Desde el SOMU Y cómo fue Ese trabajo? Bueno El SOMU Contribuyó Con todos Los elementos Que se necesitaba Para la cocina Nos dieron También el lugar Para preparar La comida Preparamos La comida Entre los que Estamos acá Al grupo Y trasladamos La comida En ollas Hasta el lugar ¿Cuánto se ha Juntado? ¿Y hace cuánto Tiempo que se venía Juntando la comida Para traer? Los elementos Se decidió Por este lugar Lo consultamos En el SOMU Y las personas Que están a cargo Representantes Del SOMU Nos entregaron Los elementos Sin problema En el momento ¿Es la primera vez Que participás vos O ya has trabajado En otras movidas También de los trabajadores? No, estuvimos En varias Ya anteriores Y bueno Esperamos Poder seguir Continuando Con este Estilo de trabajo Conjuntamente Con las otras secciones En el caso mío Por ejemplo De máquina Y bueno Veremos Si se puede ir Consiguiendo Diferentes lugares No solo comedores Escuelas Y bueno Ir organizando Las visitas También a la fundación Con los diferentes Colegios Y bueno Veremos Cómo se va Sigue organizando De acá en más ¿No? Bueno A ver ¿Tu nombre? Emanuel ¿Cuántos años tenés? 11 Nomás que soy petizo Dice que es petizo Pero porque está acá En un banquito Y vos tenés 9 9 años Mirá Hasta ahí Bueno En fin ¿Cómo te llamás? Miguel Miguel ¿Cuántos años tenés? 11 ¿Por qué? No te vayas ¿Hay algún hincha independiente acá? No Aguante boca Aguante arriba amigo Aguante boca ¿No hay nadie independiente? No Ah ya Bueno Igual no quiere prestar declaraciones ¿Cómo te llamás? Natalia Natalia ¿Cuántos años tenés vos? 12 12 ¿Por qué decís 21? Si no tiene 21 ¿Hace cuánto que venís acá? Hace 21 Callate Dos años ¿Hace dos años más o menos que estás viniendo? Sí ¿Vos? Hace Hace 5 años creo Yo voy a contarle Fuera de cámara me dijo que querías conducir Vos El programa ¿No? Lo querías conducir Querés cerrarlo Querés terminar el programa Y terminarlo Y ya ir practicando como periodista Lo único que tenés que decir Nos vemos la próxima semana ¿Sí? Muy amables por habernos acompañado Pásenla bien Y sigan viendo Somu TV Nada más ¿Sí? Ah Saludados como diciendo Chao Muchas gracias por su tiempo Y nos vemos la próxima semana en Somu TV ¿Sí? Lo único que tenés que decir ¿Ahora? Ahí Esperá Ahí Ah bueno Escúchenlo Escúchenlo A ver Ay bueno Espérenlo Nos vemos la próxima semana Y sigan en Somu TV Nada más Bueno Nos vemos la próxima semana Los ve Ay Bueno Nos vemos la próxima semana Han sido muy amables Muchas gracias Hola Los 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 CC por Antarctica Films Argentina